Bueno, la nota que vamos a ver a continuación, que vamos a hacer, realmente tiene un montón de cosas lindas. Primero, porque hay un colegio de Tucumán que está cumpliendo 155 años. Sí, señor, que es un colegio modelo, que tiene turnos mañanas, turnos tardes, turnos noches, y es justamente en que me acompañan los flamantes alumnos del sexto año, del turno noche del Colegio Nacional. Bartolomé Mitre, desde ya primero, felicidades para ustedes y para toda la comunidad educativa. 155 años, wow, educando, formando personas de bien. Qué lindo, qué importante, ¿no? Qué orgullo para ustedes también pertenecer a esta institución. La verdad que sí, un gran orgullo pertenecer, ser alumnos del colegio, un colegio que integra, que acepta. Totalmente, que brinda posibilidades, ¿no? Que brinda posibilidades, sí. Es un colegio que está cumpliendo en este 2019 sus 155 años de historia. Ha sido inaugurado el 9 de diciembre de 1864. Y bueno, estamos de festejos. Claro que sí. Y bueno, tiene a la mañana, a la noche, y en los dos turnos tiene alrededor de 2.000 alumnos. Qué bárbaro, qué hermoso. Y qué lindo que sus alumnos te hablen de ese colegio con tanto orgullo y que hables de un colegio integrador que brinda posibilidades. Qué hermoso. Y justamente con esto de brindar posibilidades y de integrar, me parece que es algo que ustedes lo tienen muy incorporado, ¿no? Sí. Sobre todo a los jóvenes, ahora lo tienen muy incorporado, afortunadamente. Pero es por eso que, calculo que viene por ahí, ¿esto los ha movilizado a hacer lo que han hecho? Sí, la verdad que sí, eso nos ha movilizado un montón. Bien. Ha sido una idea de la profesora Lucía Hernández, que aprovechamos, le mandamos un beso enorme, que no nos ha podido acompañar, pero desde su casa nos está acompañando. Ella fue la idea de hacer este video, el himno nacional, el lenguaje de señas. Ajá. Y nosotros con mucho entusiasmo lo hemos llevado a cabo. Y la verdad que nos ha recopado, nos parece una idea enorme en este tiempo. Claro, porque esa parte de hacer algo diferente, ¿no? Algo a lo que no están acostumbrados. ¿Cómo se sintieron teniendo que aprender el lenguaje de señas? ¿Fue difícil? No, no fue muy difícil. Con mucha ayuda de la profesora lo pudimos aprender muy bien. ¿Y qué sintieron? ¿Qué sintieron cuando aprendían esto? Sentimos emoción como cuando los jugadores están adentro de la cancha y sienten el himno y sienten que tienen que jugar a algo. Mirá, muy emocionante. Claro, aparte de ponerse literalmente en el lugar del otro, ¿no? Exactamente. Lo vivieron. Yo sí, personalmente lo viví así, de ponerme en el lugar del otro y de sentir eso de que quiero que todos tengamos la posibilidad de disfrutar nuestro himno. Me parece una idea enorme. ¿Te parece si lo vemos? Sí, dale. Veamos el video que hicieron los chicos. A ver, este es. Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido derrotas cadenas Ve de en trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Sí, ha sido bien hecho, así de prolijo Así de, con tanto respeto, con tanta emoción Es Tucumano esto, lo han hecho estos chicos Los alumnos del sexto año del Colegio Nacional Bartolomé Mitri, chicos, qué orgullo Se me ha puesto la piel de gallina Me ha llenado de emoción realmente de verlos Gracias Porque aparte se los ve muy comprometidos con lo que han hecho Gracias, la verdad que un gusto enorme Que les haya gustado Y bueno, aprovechamos a agradecer a nuestras autoridades A la señora directora Isabel Alancay Por permitirnos estar acá A la señora vice-rectora Norma Guray Por también permitirnos estar acá Buenísimo A nuestra familia por apoyarnos En todo esto ¿Y cuál es el mensaje para todas las personas Que están viendo de repente este video? ¿Cuál es la enseñanza que también les ha quedado a ustedes? Sobre todo, bueno, agradecemos a todos por el apoyo Sobre todo a la profesora Lucía Hernández de Matemática Porque, bueno, ella tiene mucha confianza en nosotros Sí Y bueno, sobre todo, bueno, no ha sido fácil Pero ha sido algo, digamos, que nos tenemos que llevar rápido Seguro Y con mucho respeto Y bueno, seguramente Y el mensaje final esto, ¿no? Incluir, incluir a todos Sí, exactamente Incluir, integrar a todos Bueno Así que bueno, un placer para nosotros estar acá Le agradecemos la oportunidad El espacio Y bueno, un gusto Listo, para nosotros nos encanta lo que han hecho Realmente los felicitamos, chicos Muchas gracias Un honor tenernos aquí Nosotros seguimos ¡Gracias! ¡Gracias!